Música 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 Para empezar La misma noche que me detuvieron Me iban a dejar libertad pero no lo hicieron PON LA MALDITA PRENSA DEL DIABLO Algo asi Luego de yo saber para donde iba Me prepare fisica y mentalmente Me decía a mi mismo Ya tu has caido preso Aunque solo por una hora Pero has caido preso No te preocupes Yo soy tu fanatico Te necesitas Que eso No te preocupes que te lo va a conocer ahora Lo bueno fue que el Y todos los que estaban ahi eran fanaticos mio Me trataron super bien Hicieron una cama con su propia ropa Me acomodaron Me quitaron mis tenis Me quitaron mi dinero Putos casi me quitan la virginidad Pero por lo menos dormi bien Como aproximadamente 5 segundos Luego salio el sol Me desladaron hacia la fiscalia Me di cuenta que el problema iba creciendo Cuando me mandaron para el palacio de justicia Pero gracias a Dios que mi abogado estaba ahi Para darme fuerzas y decirme No te preocupes Carlos Eres un muchacho inteligente Me des disorders No te preocupes Si te despedimos Pues y salio el sol No te preocupes Gracias por ver el video.